Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo completar cacerías recompensadas. Estas cacerías son una forma de ganar nivel de reputación dentro del nuevo sistema, con el mismo nombre, de reputación, que ha salido recientemente en la última actualización. Ya veis que tenemos una serie de objetivos, actualmente tres, no sabemos si en un futuro habrá más, que podremos elegir y nos van a dar una serie de pistas para poder encontrarlo. Cuando aceptamos la cacería nos dice dónde podemos encontrarlo, nos dirá la localización donde se encuentra este objetivo, pero además en el mapa nos va a salir bien marcado un área de búsqueda con el típico círculo amarillo que nos va a marcar la zona donde tendremos que buscar, pero de todas formas, aunque la zona sea bastante amplia, ya veréis que es muy fácil, ya os avisan que tenemos que nada más llegar, ahora mismo no ha salido el mensaje, pero os avisan cuando llegáis a la zona que tenéis que activar la visión elemental. Si activáis la visión elemental veréis que salen unas líneas azules, un rastro, que tendréis que seguir. Ahora lo veréis más claro porque lo pondré más veces. Ya veis, si os habéis fijado al principio, las líneas apuntaban hacia esta dirección, vuelvo a activar, veis que las líneas apuntan hacia las rocas, pero bueno, más allá de las rocas obviamente, eso significa que el objetivo está en esa dirección, la primera pista que tenemos que seguir. Ahora vuelvo a activar la visión elemental y ya veis que aquí está la primera pista, va a ser representada así, con este halo de luz, y ya veis que cuando se encuentra una pista, lo pone pistas encontradas, uno de tres, dos de tres, tres de tres, y Paimon nos da un diálogo, de lo que sea, normalmente hablan sobre las debilidades o cosas del enemigo que vamos a cazar. Bueno, primera pista encontrada, volvemos a activar visión elemental, volvemos a seguir el rastro, volvemos a seguir la dirección de las líneas azules, y veremos que a continuación nos vamos a encontrar con un enemigo, en este caso, marcado. De momento me he encontrado objetos que recoger o enemigos marcados. Ya veis que en este caso el enemigo tiene, cuando activamos la visión elemental, la señal encima de la cabeza. Pues bueno, lo mismo, lo derrotamos, y cuando lo derrotemos nos darán otra pista, en este caso sería la dos de tres. Aquí lo tenéis, nada más derrotarlo, de hecho los que estaban a su alrededor han desaparecido, nos sale ya que hemos completado la pista dos de tres, y simplemente volvemos a activar visión elemental y volvemos a seguir el rastro. Seguimos hacia adelante. Volvemos a seguir, nos indica todo el rato que tenemos que seguir recto, por lo tanto hacemos caso a la visión elemental. Y aquí en este caso era otra planta, en este caso una menta, y era la última pista que teníamos que recoger. Una vez que tengamos, ya lo pone arriba, las suficientes pistas, tenemos que volver a activar la visión elemental y seguir las líneas azules para encontrar ya definitivamente la localización del enemigo. En este caso veréis que me apuntaba hacia la pared, tenía que escalar todo este gran muro, y decidí, a medio camino me di cuenta que me resultaba mejor teletransportarme a la zona, aquí veréis que activo el mapa, me teletransporto a esa zona porque me caía más cerca del enemigo. Ya veréis que de hecho cuando he aparecido aquí, el enemigo estaba aquí al lado. Veréis que sigue marcando la visión elemental donde tenemos que ir, yo sigo el camino, y ahora veréis que giro un poco la cámara a la izquierda, y aquí está el enemigo. Pues bueno, ahora básicamente tenéis que luchar contra él. He cortado el combate porque, primero todo, lo he hecho como la mierda, pero segundo, tampoco es el objetivo de este vídeo, sino que simplemente el objetivo era saber cómo completar las cacerías, y así no perdemos demasiado tiempo, no lo alargamos demasiado, y una vez que la completemos, pues bueno, podemos regresar a recoger nuestra recompensa. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!